Muchísimas gracias. Y ahora como, yo diría que a lo largo de todas las ocasiones que he grabado las situaciones de amor son como muy tristes. Yo pienso que las situaciones en general de amor son como tremendamente bellas, pero pienso que no hay nada más triste que cuando te piden amor y dices no puedo darte amor porque ni incluso la llama del amor enciende pólvora mojada. Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mía. Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía. Tú callabas, yo reía. Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos. Me sentí como un gusano y te dije mírame. Tú llorabas, yo no sé. Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor No entiende pólvora mojada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor No entiende pólvora mojada Deja ya este juego Que no hay nada más cruel que jugar con fuego Preguntas de ayer esperanza Yo te dije no, ninguna Preguntas de ayer esperanza Que vas a esperar de mí No te amo No te amo Tú a mí sí Fuiste recogiendo alas Como una áquila herida Corazón Corazón, así es la vida Cuando se juega al amor No juguemos No juguemos Es mejor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor Me entiende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor Me entiende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor Me entiende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor 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 Gracias.